¡400 puntos! ¿Pero quién le mandó aquí? ¡Ah, pues mi mamá! ¿Y tu mamá dijo que tenías talento? ¡No, pero dice que va al bora! ¡No, hombre! ¡Mejor no se pierda la pasta de oro! ¿Solo a quién? ¡Se vale! ¡Porque ya llegó, se vale! ¡Porque comenzó, se vale! ¡Porque ya llegó, se vale! ¡Porque comenzó, se vale! En patines, patineta o un bici, lo importante es dominar la carrera de estilos! Para parecer a los malosos, nada mejor que la astucia de los perros policías! ¡Daniela! ¡Ya! ¡No se pierdan! ¡Las manos! ¡Ánimo! ¡Porque, cura! ¡Tres! ¡No! 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 ¡Y los hombros tienen grandes espaldas y sin manos en confianza! ¡En unos momentos en... ¡Se vale!